Kirchner, Menem, Carrió, López-Murque, Rodríguez Sá, Moró, este domingo desde las 12, gane quien gane, vas a ser protagonista de la historia por América, Presidente 2003, una cobertura total de las elecciones que van a definir el futuro de la Argentina, cómputos minuto a minuto, móviles en vivo, enviados especiales en todo el país, y el mejor equipo de periodistas y analistas especializados, un despliegue tecnológico y profesional para acceder a toda la información, llegó el momento de elegir, Presidente 2003, Este domingo desde las 12, gane quien gane, vas a ser protagonista de la historia por América